El objetivo es Galdar. ¿Cuál es la misión? Tendrás que viajar al pasado antes que llegue el Capitán Rich y destruya por completo el municipio de Galdar, dejando inmersa la ciudad bajo una cúpula de energía casi indestructible. Nuestra misión es conservar sus yacimientos arqueológicos más representativos. Sus valiosos museos, solo hay un viaje de ida. Suerte. No permitiré que destruyas la ciudad. Galdar, municipio gran canario situado al noroeste de la isla. Es una ciudad tan emblemática, cultural, tan bonita, que aunque te vayas al fin del mundo, siempre nos quedará Galdar. ¿Pero qué hacen? ¡FIRE! ¡FIRE! ¡Vas a morir porque soy imbecible! ¡Tengo la pistola de láser! ¡PUSSH! ¡No va a hacer nada, tío! ¡No va a hacer nada, tío! ¡Eso es trampa! ¡Eso no se puede! ¡Pero usted no sabe que tienen un examen mañana! ¡Tanta frikada, tanta tontería, hombre! ¡Ya está bien! ¡Es que...! ¡Ah! ¡Hombre! Ya. ¡Suscríbete al canal!